2 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 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 1 segundo. Este es el Creador de Soy Batman, aquí está la introducción de hacer un nuevo video con ustedes, el Surgent Simulator. Y bueno, aquí estamos en un juego más, en un juegazo Que en lo personal se me hace muy interesante Surreal Simulator, el mejor juego de seguridad de el mundo Bien, ¿qué disco tiempo? A ver, ¿qué disco vamos a poner? ¿Qué quieren ese? ¿Cuánto ponemos ese? ¿Cuánto ponemos ese disco de Britannia? El Britannia, el disco de Britannia ¿Cómo se dice? Vamos a ver de qué se trata Yo hice el tutorial Ahí está, Britannia Tan 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 Ok ¿Qué te voy a hacer? Ah, ok Te están dando puntos específicos en dónde cortar Ojalá el intestino tenga algo así Probemos el estómago y el corazón, ya sabemos Ponemos el otro Ponemos el otro Ya para dedicarnos a las cirugías Vamos a ver Vamos a ver ¿En qué se trata? Deep Dungeon Oigan Oigan, pero si no No les voy a dejar este Para el siguiente Surgeon Simulator Mejor lo dejamos en ese Mejor vamos a dedicarnos a hacer otra cirugía Antes Antes me tomaré mis píldoras Ah, se crean, ¿no? A ver cómo nos va Está en manos del mejor Usted No se preocupe Que no se preocupe Volteame a ver Para ganarlo Va, pues ya estamos listos Para ganarlo Y a darle No se preocupe Para utilizar tantos El paciente está perdiendo sangre Rápido Rapidísimo Ok, ok Tenemos buen tiempo Traemos buen tiempo Soy un ase No, no Creo que si los cracks hubieran existido antes Yo sería el crack El crack de las cirugías Porque estamos llevando esta cirugía lenta O rápidamente Como que ustedes la quieran considerar Así que está muy, pero muy buena Nuestra super cirugía ¿Qué pedo? Ah, cabrón ¿Toy pedo o qué? ¿Toy pedo? ¿Toy pedo? ¿Toy pedo? ¿Toy pedo? ¿Toy pedo? ¿Toy pedo? Muy bonitas ¿Qué hora es? Oh, ya me tengo que ir ¿Qué pasa aquí? Ah, no puedo llevarme mis tijeras Tendré que operar Con Otras herramientas ¿Por qué no? Yo soy un 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 hombre experto Calma No pasa Nada En lo absoluto Si no nos hubiéramos picado Todavía Si tenemos la navajita Hijo de su No, se ve que sí Me metí unas Unas bien dudas Ahí está Hacemos cortes No, no, no No podemos picar Tal vez No podemos Bueno 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 No le atinamos No le atinamos Al riñón Ahí está No, no más Nos estamos empujando Rayos Ya estamos Pasándola El efecto Efecto De cura Es que nos está Pegando Muy burro No, no, no Agárrala Jolín Oigan Pásamelo No, no, no Tienes que poner Es que de repente Se le traba la mano A este chavo Mira Nada más Te estoy pidiendo Que agarres algo Quita Quita Los cotonetes ¿Para qué quieres Los cotonetes aquí? Apártalos Ya Parece que ya me De estar componiendo Un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo tenemos Lo tenemos Tenemos la jeringa Por favor No te vayas A picar Otra vez Otra vez Otro piquete No te pido Ahí está Paciente Señor Paciente Darth Vader Oigan como que Siento algo raro El Invencible No te pido cómetelo para que chequen ahora el efecto está muy duro necesitamos otras herramientas y y y y y y ¡Suscríbete! Por aquí, por aquí, si le gusta un ejercicio en corta Vamos a hacerla por esta zona Que está menos peligrosa Así Ok, ahora ya nada más hacemos el pequeño corte Ah caray Este Pudimos cortar todo, menos lo que esperábamos Se me salió un poquito en las manos Bueno Pudo haber sido mejor Estamos perdiendo No 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 sé qué hacer No sé qué hacer Soy un médico especializado Que no se lo conseguen Si nos agarra Si nos agarra Estoy casi inseguro Que si nos agarra Pero Si no hay otra opción Ojalá estemos usando unos bandes ¿Qué perra? No, no Se nos muera No, no Este No 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 señor No se nos muera Calma Calma Dos segundos Dos segundos Un segundo por favor Un No Un Un segundo No Siento No lo logramos Bueno Recuerden dar like Comentarios Y suscribirse Para el siguiente video Nos vemos Y hasta la